En medio de la noche los uniformados iban derribando puerta por puerta Su objetivo era capturar a decenas de pandilleros, prestanombres y colaboradores que operaban en el Puerto de la Libertad y en Zaragoza Uno de los detenidos es Carlos Molina, exalcalde del Puerto de la Libertad, a quien se le acusa de pagar 3 mil dólares para asesinar a una mujer Él sí se relacionó, se vinculó, se relacionó con pandilleros Él tenía información o sospechaba de que esta mujer y otros sujetos habían participado en el atentado anteriormente de un familiar de él Toda la gente me conoce, lo que menos puedo hacer yo es algo tan bárbaro como de lo que se me acusa Yo esperaría que la justicia, que la fiscalía actúe e investigue realmente bien En total 60 personas fueron detenidas y 67 intimadas en centros penales Otros detenidos son Manuel Benjamín Romero, alias El Morado, quien desde el 2005 habría lavado un millón de dólares para la pandilla Santos Orlando Alvarado, hermano de un cabecilla y quien lavaba el dinero Reina Isabel Molina, quien poseía siete locales comerciales, cuatro autobuses y varias viviendas que había adquirido con el dinero producto de la mal llamada renta También dos policías que le pasaban objetos a los pandilleros presos en Las Bartolinas Hemos detenido entre la operación de ayer y la de este día, o la del domingo, lunes y hoy, un total de 224 miembros de la pandilla, 18 revolucionarios Minutos después, el presidente del Consejo Nacional de Administración de Bienes verificó que 33 vehículos, ocho de ellos buses y tres microbuses Además de los inmuebles y locales comerciales que tenían los prestanombres de los pandilleros, fueran trasladados al Estado 14 bienes inmuebles, propiedad de distintas personas, como prestanombres, testaferros, que colaboraban con la pandilla para el blanqueo del capital ilícito El fiscal general no se quedó atrás y verificó las casas que fueron compradas con el dinero de las extorsiones Meléndez asegura que está decidido a golpear las finanzas de la pandilla 18, tal como lo hizo con la MS Lo que hemos encontrado, nuevamente, es una estructura completa con montaje de negocios y de lavado de bienes de parte de las pandillas Según las autoridades, con este operativo se resuelven al menos 19 homicidios El monto de los bienes incautados durante este operativo asciende, según la Fiscalía, a los 500 mil dólares Para Carasúcia Noticias, Bayron Martínez